El traco ocurrió en Ramos Arispe, donde varios sujetos irrumpieron en una funeraria ubicada en el centro de la ciudad. Los responsables, obviamente, lograron escapar con un botín de 10 mil pesos. Los recursos serían destinados al pago de la nómina de la funeraria. Agentes de la Policía Municipal tomaron conocimiento de un robo cometido a plena luz del día en la capilla de Avelación Rodríguez, ubicada en el centro de Ramos Arispe. El botín, que obtuvo un solitario ladrón, se estimó en 10 mil pesos. De acuerdo al testimonio de Ivonne Castillo Hernández, empleada del negocio, el robo ocurrió a las 11 y media de la mañana del sábado 6 de marzo, cuando ella salió del inmueble a una diligencia y dejó como encargado a Antonio Rodríguez Delgado. Oye, iba pasando alguien y le dije, ¿cómo? Si te encargué a ti en la oficina. Es que me entretuve platicando, me dice, pero traes tu, generalmente siempre dejo mi teléfono, pero traes tu teléfono, le digo, sí, tu monedero también. En el momento jamás pensé en el dinero, el dinero lo puse adentro del baño. Y ya para cuando yo voy a dar nómina, es cuando me doy yo cuenta que ya no hay, ya no están los sobres. Por medio de las cámaras de seguridad de la capilla, se pudo establecer que el ladrón es la misma persona que solicitó el inodoro una hora antes del robo y lo hizo para checar probablemente los movimientos de las personas que laboran en el lugar. Con imágenes e información, reportó para Telezócalo, Armando Montalvo.